Soy un adulto independiente Con gusto Bien de mente Voy a un adulto independiente No, que bueno fueron las que fueran para mi Pero no No son para mi Las que me cargaron Las que me cargaron Las voy a echar aqui Porque Ya no tengo mochila de rapi Asi es, ya no tengo Ya la Pero aqui se cabe Voy a tener casi cara Pizzas Digo, tal vez No les ha tocado Pero para los que Les han tocado Trabajando menos pizza En horas En horas Rock A veces casi te tienes que llevarla La este La mocha térmica Puro perro Puro perro Precisamente Para que no se te caiga Para que no se te caiga Ay No, no, nada mas en En Domino Acá en León Esta tambien Francachela Y en Francachela Tambien me toco llevarme asi El En Lupillo No, no, no No mames Esto era Ross Bien cabrona Y ni pesa wey Te las tienes que rifar Porque resulta que Ya llevas La caja toda llena Y mas aparte Tienes que llevar mas pedido Ya no caben Así te las tienes que acomodar Y pues Si, dale Te lo digo Uno se va haciendo de De maña Ya despues de que Te has dedicado muchos años Al arte del reparto En una autocicleta Pues ya Pues ya Ya sabes que onda no? Ay Ay Y pues ya si me las llevo Y ya de lleno se mueven Ya de lleno tienen porque caer B Division Por que me miro Y la mires Kckk Si Le sonreí Todas Y yo la emite a bailar Kckk y ella dijo que sí mira, mira, cha, cha anoche comí pescado la raza la traigo aquí el gato de mi vecina se quiere vengar de mí y una vez me pregunto o sea, cuando se comió el pescado no le quitó las espinas, o qué pedo o qué, la raza, o qué, qué pedo y el gato, o qué, el gato de su vecina se quiere vengar de él no entiendo acaso esta rolita tiene un espacio subliminal acaso el pescado que se comió fue el de la vecina y el mayordomo también nombrado como gato se está chingando a la vecina o sea, a su jefa y el otro guay se dio cuenta y por eso se quiere vengar de él no lo sé es raro esto podría ser un misterio sin resolver ustedes ¿ustedes qué creen? ¿qué opinan? déjenme sus comentarios jaja bueno déjenme sus comentarios lo digo por decir porque ya sé que ni siquiera dejan comentarios ni siquiera participan que les va del canal que ni siquiera comparten mis videos nada por cierto ya casi llegamos a los 300 conductores ya estamos a casi nada de realizar el sorteo el sorteo tan esperado de la sensacional piernera ya hubo ganador ganador de de este ¿cómo se llama? de la primera finación ya has visto la primera finación Miguel Ángel el ganador muchas felicidades que buena onda me cae que enhorabuena ahora que ya se está dedicando a trabajar rápido sin hacer falta cambio de fujilla vitro secada del carburador este litro de la gasolina no tenía ya se lo pusimos si este el aceite pues le acababan de cambiar el aceite y las punterías también o sea no fue como que ay chicarse las de aquí de dos si iba a chicar de todas las punterías esto no fue algo leve y el aceite pues se lo dimos para que cuando lo requiera pues el mismo se lo cambie oh que buena moto se me andan yendo de la moto miren esta mojito itálica toda aquí achaparrada achaparrada tuneada bonita de repente encuentras que si invierten las que su moto las tunean digo bueno cada quien tiene su gusto no a mi personalmente no me gustan las chaparradas me gustan más las motosaltas porque yo estoy alto traigo una moto así chaparrita no me hallo tengo que andar como que las piernas muy flexionadas como ya de cagón no me hallo ya 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 bueno hombre si esto de llevar las fichas así es todo un arte eh todo un arte y yo soy un artista profesional del reparto si desde tu arte a mi arte pues yo prefiero mejor mi arte ah no no penses mal eh mi arte mi bueno así saben a lo que me refiero ¿no? el arte mío jeje jeje no que se llega de verdad pero bueno este vendí la mochila a alguien que yo sé que que la necesita que yo sé que la requiere y pues que se la va a ocupar cañón yo sinceramente ahorita ni la estoy utilizando y bueno para hoy si la hubiera ocupado y es que ¿saben qué? me va a chispi curioso cuando se la vendí hoy precisamente hoy venga la mochila igual la tenía prestada la había prestado pero pues ya le dije al vato este que se la preste ah no manches se me fundió se me fundió el fusible no sé qué le pasó a la moto se me apagaron las luces yo sé que llega a la casa la checo pero bueno les comentaba te digo este vato ¿sabes qué? este pues si te vendo te vendo y ya este me dijo no pues si porque si la cubo pues si la necesito la requiero la deseo la merezco después va pues pues no se la vendí cara para mí esto será bien 400 pesos y es que realmente no fue como que se la cambiara por de anexivo me la pagara con anexivo me la pagó con algunas cosas entonces te digo está súper bien ¿no? yo no me la pagó me la pagó ¡Vamos! La canción que se me fundió es posible Me digan, no se ha prendido el tablero ni nada No traigo luces No traigo stop Nada No traigo direccionales tampoco Pero bueno Ya casi llego Llego, dejo las pistas Paso a mi casa Y listo Son para una vecina que me dijo Oye vecino Todavía se dedica usted Este A ser mandado En la moto Y yo le dije, no tengo la mochila Precisamente Hoy la vendí Toda fue una Una bronca Una la mitad Esta nunca cae de mal Perdón, nunca cae de mal Así que ¿Por qué no? Y así es como fui a Lirul Cesar A Lirul Cesar No se dice Estaba Estaba O sea Estaba 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 Tendré un poco, tendré un poco